Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Estoy cogiendo aquí del suelo 7 juegos que han venido de Amazon. Han venido poco a poco porque Amazon, salvo raras excepciones, te los manda de uno en uno. Y tenemos uno de Nintendo Switch, uno de Xbox One, tres de Play 4 y dos de Play 5. Hoy gana la Play, pero empezamos por la Switch. Trashailors, de Merch. Este lo había pillado en, no sé si en Play 4 o en Play 5, pero es que apareció muy barato en Switch. Y es un juego muy rarito y dije, vamos a pillarlo. Flucky, Mankind, Tiny Build y Distribuye Merch. Esto es un juego que vamos en una balsa, ¿no? Somos estos marineros de la basura, Trashailors, y tenemos que ir recogiendo cosas para que la balsa, digamos, nos separe. Y lo suyo, la gracia, es jugarlo con más personas. Pueden jugar uno, dos, tres o cuatro. Y si jugamos uno o dos, el resto de marineros de nuestra balsa lo va a usar, o sea, lo va a manejar la inteligencia artificial. Esto viene en inglés, viene en francés y viene en castellano. Vamos a leer en castellano. Viaja por docenas de mares diferentes y descubre tesoros, pero ten cuidado con los monstruos presentes en ello. El mundo ha sido inundado por un gigantesco tsunami de basura con pera. Coopera con hasta cuatro jugadores en línea y localmente, literalmente, un océano de basura para explorar con tus amigos. Este lo pusieron muy barato, se me quedó 12, 13. Un arte muy gracioso y un juego, bueno, peculiar. Vamos con la One. Este juego en su momento no lo pillé en One porque es el típico juego que yo creo que era de un vendedor externo de Amazon y no enviaban a Canarias. Pero, porque es versión inglesa, al final me dio por entrar y estaba a 12 o 13 euros, 12 creo. Se me quedó sobre 10 y, bueno, no lo tenía en One. Y son dos juegos muy interesantes, Unravel y Unravel 2. Two Journey Adventures to Enjoy. Journey, ¿no? Es por la lana. Dos aventuras, digamos, lanosas para disfrutar. Join Journey, una visually standing pass, el Platform Journey, el Unravel y Unravel 2. Play local co-op or single player and create a journey of your own. Xbox One X, Enhanced. Y tiene, pues, single player o cooperativo multiplayer. Bueno, dos juegos indie muy, muy interesantes que yo creo que merecían estar, obviamente, en la colección de Xbox One. Y más a 10 pavos, o no, no llego. Bueno, vamos con la Play 4. No sé cuándo saldrá el vídeo estoy enseñando la colección de Play 4, pero bueno, es una colección que, como Play 4 está muy viva, pues se van añadiendo títulos. Y más que nada porque siguen saliendo títulos. Y son infinidad. Bueno, empezamos con Undernauts, Labyrinths of Yomi. Este también bajó puntualmente. Yo creo que a 14 o así se quedó en 11. Esto viene en francés, inglés y castellano. Dice, escapa de Yomi, bienvenido a los Undernauts, un valeroso equipo de aventureros subterráneos que rastrean las profundidades de un gigantesco laberinto infestado de monstruos. En busca de recursos de valor incalculable, utiliza poderosas habilidades y objetos mágicos para alcanzar la superficie con vida. Un juego de RPG, ¿no? De rescatar o buscar tesoros y monstruos, unos laberintos. Un juego bastante curioso que salió también para Switch. Undernauts, Labyrinths of Yomi distribuye NumSchool Games, un juego de Axis Games. Bueno, el Teenage Mutant Ninja Turtles de Kobabunga Collection lo tenía en Switch, pero me apetecía tenerlo también en una consola de Playstation. Playstation estaba en 4 y en 5, pero el de 4 fue el que metió un bajonazo puntual y allá que se vino. Entiendo que serán exactamente iguales el de la Play 4 y la Play 5 porque es un recopilatorio de juegos antiguos. Dice tan bueno como la pizza. Bueno, juegos de Konami, obviamente. Konami, tú antes molabas. Trece juegos clásicos de las tortugas ninja con un precio increíble, características, juegos en línea, juego local en ciertos títulos, guardar en cualquier momento, rebobinar, lanzamientos regionales, configuración de botones y un auténtico tesoro de arte y multimedia. La lástima es que por ningún lado viene el listado de juegos, pero son juegazos y hay de todo y de todas las plataformas antiguas. Bueno, tiene que tener la actualización a Play 5 disponible, o sea que yo creo que será exactamente igual. Este también se quedó a 12 o así. Vamos con uno que la verdad que yo creo que no lo conocía, pero de repente en los más vendidos estaba a 19.95. A nosotros, a Canarias, nos quitan el IVA, así que este se quedó a 16.5. O sea, cuando valen 20 te quitan 3.5 euros, te quitan 1.75 por cada 10 euros. Y me estoy enrollando, es este Mato Anomalies, que este también está en Play 5, pero en ese momento en stock y en Switch. También está en Switch, pero en Switch estaba más caro y en Play 5 también. Bueno, el que estaba más barato era en Play 4 y estaba en stock. Day One Edition y trae un artbook. Fijaros que viene una caja y esto de aquí es el artbook. Es más... Sobra un trozo, pues eso es el artbook. A ver, no, que lo estoy poniendo. Que está ahí, que está ahí. Ahí, ahí se está viendo, ahí debajo. Está la caja de cartón, caja del juego y artbook. Viene totalmente en... ¿Viene totalmente en castellano? No, mentira, viene en italiano y en castellano. Veis que tiene la pegatina italiana. Bueno, por todo, Mato, una ciudad castigada por la violencia, han aparecido unas misteriosas fisuras de las que están surgiendo criaturas demoníacas. Nuestra historia comienza cuando el detective Doe se unal exorcista Graham para investigar esas anomalías. No tardarán en descubrir que el corazón de esta ciudad encierra mucho más secretos siniestros. Se crearán alianzas inimaginables, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar por desvelar, la verdad? La lástima es que no viene ninguna captura así de pantalla, pero bueno, un juego de Arrowis, Prime Matter. Y a ver, yo entiendo que este es un juego japonés, porque pinta muy japonés. Pero esto de Arrowis y Prime Matter ya me da un poco que pensar que no sea un juego japonés, sino de estéticas japonesas. Tendré que mirarlo. Bueno, Mato Anomalies, título curioso. Yo por mi hija mato, ¿no? Anomalies. Yo por mi hija mato Anomalies, sería un buen nombre. Y vámonos con Play 5, que tenemos dos juegos de Play 5. Aunque vosotros no lo notéis en los vídeos, hacía tiempo, bueno, tipo, igual un par de meses que no me pillaba ningún juego de Play 5. Pero claro, los vídeos los grabo, los saco a los... La gente dice, tío, ¿para qué sacas un vídeo de hace cuatro meses? Los voy guardando, los voy sacando. Así funciona Randy. El tema es que hacía tiempo que no pillaba nada de Play 5. Luego, la famosa oferta de Play 5, porque esto está grabado en julio, no sé cuándo sale, del 1 al 15 de julio estuvo la Play 5 rebajada. Y en Mediamarka estaba a 395 euros. Pero pasé. ¿Pasé por qué? Porque en verano no iba a jugar nada, porque en julio estoy liado, en agosto no estoy en casa. Me tengo que pillar una tele nueva y dije, mira, me voy a esperar. Hubiera sido una compra muy impulsiva. Ahora mismo estoy jugando a la One en casa, al Assassin's Creed Valhalla, que eso me va a dar por un par de meses. Y me esperé, me esperé. Digo, mira, si le han puesto a ese precio, en el Black Friday va a estar a ese precio seguro, si no a menos. Y a ver qué dicen del modelo es linda. Así que, si alguien me iba a preguntar por la Play 5, no me la he pillado en la oferta esa de julio. Bueno, mientras estabais viendo este juego, Arcade Guedon includes advanced access to rare content, outfit and cosmetics. A ver, este es un juego, la verdad, que ha pasado muy desapercibido. Salió en Play 4 o Play 5 y lo han bajado de precio una barbaridad. Este se me ha quedado en 6 euros y pico. Es versión inglesa, eso sí. Pero da igual. Y tiene un pequeño modo campaña o single player, aunque está enfocado al multiplayer. Y la verdad es que leí críticas y no lo ponían muy mal. Play solo or with up to 3 friends in this cooperative multiplayer shooter. Explore ever-changing stages in unique biomes. Find hidden chests and defeat numerous enemy types and bosses. Battle your friends mid-run in PvP challenges for bonus loot. Típico juego multijugador, que ha pasado muy desapercibido, de la compañía Illphonic. Y creo que está bien, y bueno, se puede conseguir muy barato. Lo que no sé, si el que quiera jugarlo online, habrá gente online jugando esto. Y el último de hoy ya, es un juego que lo había visto barato, pero cuando lo vi muy barato, ya lo pillé, que es Deathloop. Cuando digo muy barato, es que salió 8 pavos o así. Y bueno, como tiene esto ahí de regalo, venga, vamos a abrirlo, porque trae así una chapilla y así podemos ver la parte de atrás. Bethesda, Deathloop, If at first you don't succeed, die, die again. Si a la primera no triunfas, muere y muere de nuevo. Anarcan, Lion, Plague. Voy a ver si se puede sacar esto sin desprecintar el juego, a ver si esto es un re precinto. Y si no, da igual, porque es un juego que, bueno, tenga la Play 5, quiero jugarlo. Ah, pues mira, sí, es un doble precinto. ¿Crees que iba a desprecintar el juego, verdad? No. Os engañé. No, no. A ver, porque esto tiene su curiosidad. Voy a hacerlo así, con un cuidadín. Vale, vale, creo que ya sé lo que está pasando aquí. Tengo las tijeras de la abuela, que algo sirve. Bueno. Vale, es que esto viene como pegado. Vamos a investigar. Ah, mira, mira, que cinta. No. Ah, que lo han pegado a lo... Ah, no, mira, mira, mira. Uy, qué ingeniosos los tíos para... ¿Veis? Venía esto. Y eso así. O sea que después de desprecintarlo, se puede volver a guardar con la cintilla esta. Mira, oye, qué genial. Bueno, la placa esta de regalo. Yo creo que ha salido tiradísimo de precio. Veo que no ha estropeado la caja, ¿no? El tener pegado esto. Y eso sí, es versión inglesa. Break the Time Loop, 24 Hours, 8 Targets, 1 Rival, Assassin. Bueno, juego de acción. Yo digo que está muy bien. Y que este, la verdad que cuando tenga la Play 5, yo creo que va a ser de los primeros que voy a probar. Porque es un juego que creo que no ha salido en Play 4. Casi todos salen en Play 4, pero este concretamente no. Repasamos entonces estas compras de Amazon de videojuegos. Tenemos dos de Play 5. Deathloop, con su... Bueno, vamos a llamar la placa metálica de regalo. Esto no, aunque parezca, no sirve de espejo. Yo no veo mi cara aquí. Teníamos Arcadegedon. A ver, que voy a guardarlo así para luego ponérselo bien. Así no se pierde. Arcadegedon. Arcadegedon. Juego de palabras, ¿no? De Armageddon y Arcade. Val que no lo había visto. Me extraña que nadie se hubiera dado cuenta. 3 de Play 4, que es la que gana hoy. Porque, bueno, Play 4 hay que seguir dándole mucho cariño. Tiene un gran catálogo. Mato Anomalies. Undernauts. Y el Cobabunga Collection de las Tortugas Ninja. Y luego teníamos, pues bueno, por lo menos unos representantes. No particularmente excepcionales, pero bueno, no son malos juegos. Que es el Unravel, Journey Bundle, con los dos juegos de Unravel. Unravel y Unravel 2 para Xbox One. Y este curioso Trashailors para Nintendo Switch. Los marineros de la basura. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie. Yo no voy a faltar mañana.